Este es San Valentín. Regala con el corazón. Ven a tu tienda favorita, Electromuebles M&G, y disfruta de nuestra amplia variedad de muebles y electrodomésticos. Tenemos todo tipo de regalos para esa persona tan especial para ti. Artículos pequeños en porcelana, cuadros, cofres, pañuelos y peluches en todos los tamaños. Electromuebles M&G, en San Valentín y siempre, somos la reina de las tiendas.